Si nos podemos poner de acuerdo rápidamente en un tema, es en decir que la economía argentina no funciona bien. Todos tenemos una experiencia personal en ese sentido, familiar. O vemos lo que pasa en nuestro vecindario, vemos las estadísticas, el aumento de la pobreza, de la marginación, tantos proyectos frustrados, personales, familiares, de las empresas. Nos pondríamos rápidamente de acuerdo. En la Argentina la economía no funciona bien. Principios y valores con Guillermo Moreno. Hemos estado trabajando para dar solución desde la economía a lo que la economía tiene de culpa en esta frustración nacional. Primero y principal, en la Argentina siempre ha fallado la posibilidad de hacer un plan global, un plan económico que apunte a todos los problemas de la economía argentina. No que se sectorice. No que diga, bueno, los problemas de la economía argentina están en el déficit fiscal, solucionemos el déficit fiscal y solucionamos todo. O digamos, mire, no, acá hay un problema monetario, solucionamos el problema monetario y solucionamos todo. O no, esto tiene que ver con la distribución del ingreso, solucionamos eso y solucionamos todo. O como las nuevas cuestiones mágicas, dolaricemos. Si dolarizamos, ganamos el partido. O suprimamos el Banco Central, que es el banco de bancos de la República Argentina, y digamos que si suprimimos el Banco Central, solucionamos todo. Estas son soluciones que corresponden más al terreno de la magia, de la fantasía. No es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Argentina tiene una serie de problemas, y hay que atacar a esas series de problemas en simultáneo, y dar una versión definitiva a esos problemas. Bueno, para eso es un plan global. Argentina necesita un plan ambicioso, que la lleve de nuevo al terreno del desarrollo, que explote las capacidades que tiene el pueblo argentino, sus empresarios, sus trabajadores. Eso es lo que persigue el plan económico que hemos elaborado con Guillermo Moreno y Principios y Valores. ¡Gracias! ¡Gracias!